¡La mánica, la mánica, la mánica, la mánica! ¡No seas mamón, güey! No, güey, no decías. ¡No seas mamón, güey! Ve, güey, ve, 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 ve. Vengan a ver cómo está moviendo todo eso. ¡Ay, no seas mamón, güey! ¿Qué? ¿No cerramos la puerta otra vez? Se abre una puerta, se abre una puerta. ¿Esto estaba abierto o estaba cerrado? ¿Esto estaba abierto o estaba cerrado? ¿Saben? ¿Y esto? Creo que estaba... Tiene de edad como 113 años. Fue construida por Guillermo Purcell. Es una construcción neogótica con detalles victorianos y flamingueros. La construyeron de 1905 a 1907, finales de 1907. Después, en 1908, se le entregan las llaves a Guillermo Purcell y en 1909, fallece de un ataque al corazón. Antigua. Rara. Supongo que están bloqueadas estas puertas. ¿Oíste, güey? ¿O habrá sido de la puerta como si alguien llorara, un niño? Fue algo muy agudo. Obviamente, al exterior hay música de algún lugar cercano. y la verdad es que no ayuda mucho para la exploración. Confundimos algunos ruidos. No se puede escuchar claramente. Cerrado. Cerrado. ¿Qué les parece? Vamos al sótano. Ah, no, se hace mamón, güey. ¿Qué? No. Güey, pero ni siquiera se escuchó cuando lo movieron. O sea, ni siquiera escuché el... Porque esto lo tuvieron que haber arrastrado. Sí. ¿Se tuvo que...? A ver, ¿lo arrastramos? Es que no se oye. Si lo arrastran, casi no se oye. Muy poco. Y por la música de afuera, difícilmente puede ser perceptible. ¿Ese estaba allá? Sí. A ver. ¿Hay alguien aquí? Se me suele ir con un chiflido. Nadie, ¿eh? Nadie, ¿eh? No. 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 No, 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 no sé cómo fue yo. ¿Qué oíste? Como el micro captó como... No. Yo lo escuché por el micro. ¿En serio? Sí. No. Hay que checarlo. Hay que checarlo. ¿Qué es lo colo del sillón, güey? Ok, vamos al sótano, un lugar donde se pudiera sentir algo raro, todos los sótanos siempre guardan ciertos misterios, enigmas y se siente un poco raro, de pronto hace frío pero al mismo tiempo da la impresión de que estás sudando mucho, como si sudaras en frío, como cuando estás enfermo y sudas frío, esa es la sensación que se tiene de aquí, eso es lo que pareciera sentirse en este espacio. A lo mejor había una exposición de vino pero está solo, o sea no hay mucho aquí en este sótano, pero cambia muchísimo el ambiente a comparación de toda la propiedad. Hay algunas fotografías que he estado tomando que se ven muy raras, que se ven algunas sombras o siluetas, no sé, habrá que analizarlas después pero sí hay cosas, ¿qué pasó? Se te va el aire. Se te va el aire. Sí. Es raro, ¿no? De pronto se suda frío, hace frío pero al mismo tiempo te hace sudar, está muy raro. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Puedes continuar o...? Sí, sí. Si no le paramos. Sí. No. Ok. Ok. Escuché como fue mi movimiento ahí atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hay algo o alguien aquí? ¿Hay ruidos? ¿Escuchan? Yo sé que se escucha algo de música que viene al exterior, pero al mismo tiempo pareciera de escucharse algo de ruido. Con pequeños golpes. ¿Tú me hablaste? ¿Es que oí la voz muy rara? ¿Se movió? Sí, pasé por aquí, pasé por aquí y se movió, hizo esto. ¿Neta? ¿Y lo alcanzaste a agarrar o no? No, no lo agarré. ¿No lo tienes? Yo quería escuchar como una voz y fue como el tanguido. O sea, yo escuché clarito en el tanguido de Beto. ¿Ah, sí lo que vas a escuchar? Ajá. Igualito como ahorita le hiciste discusión. Lo malo es que no lo teníamos en la toma. Está discreto aquí. No es como la parte de arriba que hay un poco más de flujo de energía. No sé si es mi imaginación, pero de pronto si bajan un poquito sus luces en el fondo, en esto se alcanzan a ver plasmaciones como rostros de pronto de personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.